El principal objetivo de la charla es compartir un poco de las metodologías de trabajo y compañeros de seguridad de voz, que es todo enorme y que originalmente han utilizado el trabajo, lo que tenemos, eso es un poco, la idea es eliminar el uso de la gente. En Colombia se firmó el tratado, la dimensión, la dimensión de la marca, y en ese estudio hay que hacer no solamente la reducción sino la eliminación del uso del mercurio para la recuperación del oro. Bueno, entonces, como les decía, pertenezco a la voluntad de Linas de la Universidad Nacional de Colombia, tenemos una muy buena colaboración con la Universidad de San Paustín, y creo que es una experiencia muy interesante también, experiencias y conocimientos. Yo creo que nos enriquecemos todos y me alegro mucho, me pone muy contento poder participar y tener estudiantes diferentes, profesionales de diferentes, con diferentes intereses e diferentes lidadas. La idea básicamente es tu participación y tus experiencias, ¿no? Entonces, a eso estamos y esto debe haberlo con cualquier tipo de inquietud. Hablar de, en ningún momento se trata de utilizar fórmulas, ni de utilizar recetas de cocina. Nosotros somos ingenieros de la ciencia de la tierra, somos ingenieros que de alguna manera estamos encargados directamente del estudio de los cimientos que existen en diferentes sitios. Y, desafortunadamente, pues lo es en Colombia, es muy típico el usar un tipo de, una forma de beneficios minerales muy parecida en un lugar y en otro. Es decir, lo que hacemos en un sitio, vamos a otro sitio. Y trasplantamos completamente la tecnología de un grado a veces sin mucho, digamos, sin mucho estudio. Y eso es una cosa que tenemos que evitar. Eso es una cosa que tenemos que evitar. Y tenemos que evitarlo permanentemente, porque es que nosotros no podemos pensar que las condiciones de un sitio son iguales a las condiciones de los otros. Entonces, pues hagamos un poco de agonía respecto a lo que es el conocimiento del oro, como parece, como es, para entender cómo es que es un tratamiento y cómo podemos acercarnos a él. Personalmente, entonces, ¿cómo se encuentra el oro en la naturaleza? ¿Cuáles son las condiciones en los cuales se encuentran? Y es muy importante tener en cuenta que, pues, en las articuladas, de las formas en las que vamos a tratar el oro directamente, es como rotativo. Es decir, en diferentes tamaños, en diferentes presentaciones, pero rotativo. Es decir, que no están siguiendo ningún tipo de enlace. Recuerden, por favor, les invito a que yo le damos un poco la tabla periódica. Entonces, también un poco de señal que va a ser un parámetro. Esa es la lista. 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 Sí, está parada. Sí, está parada. Bueno, entonces, el oro se encuentra en una parte de la naturaleza. Esa es la lista como oro libre. Es decir, no está haciendo ningún tipo de enlace químico. Entonces, ese es el oro que conocemos como oro libre. Es un grado de diferentes tamaños. Y de alguna manera, estando sin enlace químico, es decir, sin estando asociado a otros minerales, que es capaz de estar metido en la estructura cristalina de otros elementos, más bien de otros minerales. Entonces, lo encontramos dentro de la estructura cristalina de esos muros, por ejemplo. de información y de información. En algunos casos, acompañado de materia cronosa, en algunos casos, eso suena ser bastante común. Y de alguna manera, todo esto va a llegar a la manera en que vamos a acercar el beneficio de la población. Y de alguna manera, es posible encontrar el oro en otro tipo de acompañantes, o sea, diferentes minerales que presentan oro, como el sujeto de estructura cristalina de África, pero también hay algún tipo de asociaciones dineratómicas que nos permiten encontrar el oro formando enlace. Es decir, es un caso que me pasa con el tema único en el tema. Es común encontrar teleruros, 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 que son elementos de los cuales formamos enlace. Entonces, la valencia, el que tiene el oro ya no es cero, cuando lo tiene, cuando está libre, que no tiene el oro como material, ni la valencia es cero, ya sea que tiene un tamaño que le permite estar solo, como libre, o medio de estructura que está libre a los muros. En cuanto a los casos, la valencia no es cero, ¿de acuerdo? Pero en el caso de los muros, ya la valencia no es cero. Entonces, por lo tanto, va a tener una forma de identidad, es importante tenerlo en cuenta. Hay una forma de literatogías, en los cuales también es posible encontrar la valoración del oro con una valencia distinta a cero. Y es importante, siempre, en todo caso, conocerlo. Bien. Es bastante... La naturaleza, en general, en total, una baja condición de... ... ... ... ... política y y y y y y y y Esa es lo que hay, además de las sociedades críticas de él, hay unas características que lo diferencian en términos de su comportamiento. Entonces, por ejemplo, recordemos igualmente la cosa biológica. Tenemos cobre inmediatamente debajo de una plata, inmediatamente debajo de hacemos el otro. Digamos, eso es una comunicación. ¿Eso qué significa? Que tienen exactamente la misma distinción electrónica, la condición con la cual se acomodan los electores, es la misma. Se dedica la evidencia en diferente nivel de energía, entonces la plata tiene un nivel de energía más que oro, que el producto y el oro tiene un nivel de energía más que la plata, eso es importante. Pero la distinción electrónica, que es igual, es igual, es igual, es igual, es igual, es igual. La distinción electrónica es igual, es igual, es igual, es igual, es igual, es igual, es igual. Entonces, si vemos la distribución de la carga y la energía, tenemos cobre, planta, oro e inmediatamente el valor de la zona de alcudis. Esto significa que la distribución electrónica también es muy similares y por otro lado, han tenido comportamientos parecidos a diferentes circunstancias. Una de ellas es el mercurio, que es líquido, tiene la capacidad de mojar al oro. Es decir, el oro se deja acompañar por el mercurio, vamos a tener todas circunstancias. Pero el oro en general con el mercurio son así, en otras palabras, el mercurio líquido es capaz de mojar al oro. y que es mojar, que la condición de energía superficial le permite estar en conjunto y eso es importante en su carácter. Pero bien, dijimos que yo no voy a hablar con respecto específico y por lo tanto es una propiedad importante a la hora de recuperarnos, a la industria. ¿Qué vamos a pedir? Un poco de lo que estamos haciendo. Y luego, adicionalmente, principalmente las condiciones judiciales tienen cierta condición en el ceja flotada. Ceja flotada significa que bajo ciertas condiciones de trabajo tienen una ideopolicidad. Y se puede montar en las escuelas de la región y hace que el material se pueda separar adecuadamente. Y, adicionalmente, bajo ciertas condiciones de tamaño, él es capaz de ser aquí con el ceja flotada. El ceja flotada es una molécula de carbono y bajo esta condición de tamaño es posible que entre el acopilamiento. Tradicionalmente, nosotros como hablamos, hemos hablado de que el oro se disuelve en el ceja flotada. O sea, que el ceja flotada lo disuelve en la región y por lo tanto es la solución. Bueno, vamos a solucionarlo. Estrictamente hablando, uno es una visibilización, un planteamiento, es decir, yo tengo que oxidar el oro para que el proceso se dé y se acomplie. Digamos que esa es la condición de la base presente, pero no vamos a entrar en mucho detalle de arriba, vamos a estudiar pasos en las características. En una tabla fotográfica, entonces tenemos una tabla tómica de 79, una masa tómica de 197, abajo de 197, un simbólico que es a 1, y una decisión de la visibilización que tenemos aquí, en el sexto nivel de energía, tiene un elemento en el único tipo de niveles, básicamente. Eso es fundamental para entender cómo es que lo va a arrojar. Lo vamos a encontrar de muchas formas y tamaños, es muy importante. Y eso es básicamente un punto importante a la hora de pensar los poderos de la visibilización, porque aparece la palabra oro visible, oro invisible. Vamos a hablar, en general, la literatura técnica, la literatura científica, acepta que el tamaño de cuando tenemos olos, o debajo de una mica, vamos a matar oro visible. Eso es un poco la verdadera característica. ¿Cuál es el objetivo? Eso no es un parámetro muy activo, pero lo que estamos diciendo es que en un entorno de los tamaños, entre 1 y 10 micras, vamos a poner oro visible. Y es muy importante tener en cuenta, porque ahí no trabaja el mercurio, no trabaja bien. Es decir, cuando tenemos olos por debajo de una mica, el mercurio no funciona de manera adecuada. Y en los crecimientos alubiales, cuando muchas veces se utiliza mercurio, hay mucho oro fino, hay mucho oro invisible. Y por lo tanto, cuando los pequeños dineros trabajan con mercurio, y tenemos oro que tiene por debajo de una mica, el mercurio no funciona. Entonces estamos botando gran cantidad de mineral que podríamos utilizar adecuadamente. Y esas son las entre 2 y 10 micras, esas son ahí, es una zona de impunsa, es una zona muy clara, de alguna manera puede tener un espacio de trabajo en mercurio, pero que no es eficiente, hay que hacer mucho trabajo con eso. Y esto no funciona, tampoco funciona muy bien cuando tenemos oro muy grandes. ¿Y qué es oro muy grande? Vamos a hablar de oro que están por encima de las 200 micras. Por ahí, por encima de las 200 micras, ya sabemos que se ve bien, no se ve bien, son capitos. Ese oro casi no se deja atrapar bien por el mercurio. Y cuando tenemos oro que tiene tamaño de milimetros, como este que tenemos por aquí, por lo que vimos en la presentación anterior, el mercurio no lo escucha, definitivamente no lo escucha. Entonces, todo el trabajo del mercurio, el mercurio trabaja, digamos, entre 10 y 150 micras de manera adecuada. ¿Comprende? Entonces esos oro se pueden recuperar, pero oro se puede recuperar, y los recursos no se van a recuperar adecuadamente y tenemos que tener en cuenta esa felicidad. Entonces, vamos a seguir estudiando un poco el tema, porque es que la clave está ahí. La clave es que nos dicen realmente, es dónde encontramos el oro, cómo beber, cómo beneficiarse el oro. Es decir, yo voy a recuperar el oro en función de su presencia. Recuerde, no hay recetas de cocina, no hay un proceso estatalizado. Yo lo que estoy haciendo, fundamentalmente, es tomando las condiciones particulares de cada nacimiento para determinar cómo es que lo voy a recuperar. Fundamentalmente, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, entonces, ¿cómo lo encuentro? Ya lo decíamos, lo que voy a encontrar en la estructura cristalina de los sulfuros. Y la razón, sistema cristalino similar, es decir, los sulfuros que cristalizan fundamentalmente en el sistema cúbico, entonces permiten que el oro se acomodea adecuadamente. ¿Bien? Muy bien, ahora decíamos un poco, en la estructura de los sulfuros y silicatos, hoy, siempre, que decíamos, por debajo de una micra, y lo que hablamos de tamaños, de diferentes tipos de tamaños. Hablamos de 74 micras, recuerden más allá de 200, cuando tenemos entre una micra y 74 micras, estamos hablando de un oro que llamamos vino, y el oro muy fino, o lo que es imposible, es que estamos debajo de 10 minutos más allá. Donde se encuentra, pues ya lo decíamos, en las diferentes condiciones bajo las cuales, como lo vamos a encontrar, que es en función de su origen, de su condición de arranque. Muy bien, las condiciones bajo las cuales se encuentran en función de los diferentes tipos de procesos que sufren la naturaleza que permiten a tener. Entonces, uno puede encontrar oros diseminados, oros muy finos, pero también es posible encontrar este tipo de situaciones. Obviamente que la condición bajo la cual no va a aparecer esto, va a encontrar esto, pero es maravilloso, pero es maradísimo. Pero hay evidencia en la piel. No es una sola pepita que empezamos a hablar de pepitas, pero bueno, 65 años y sube. Aquí les invito a hacer un pequeño paréntesis. Pensemos en números, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el oro? O sea, si el oro cuesta de 1.200, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Yo no sé, yo creo que yo voy a tener que hablar con esto y yo voy a hablar con esto más duro. ¿Por qué está en la conferencia? Ese. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hablo con este, hay que retener, voy a estar bien. ¿Depende? Ese de acá. ¿Más fácil con este? No, con este de acá de repente. Bueno, ese está mejor. Vamos a ver si este con este no tiene mucha conferencia, está funcionando bien. Bueno, entonces les decía, el oro es más o menos, tenemos 1.200 dólares la oro, o sea, digamos, este es el número. Volvemos a estos gramos, entonces vamos a hablar que un gramo de oro puede tener un costo de unos 40 dólares, más o menos pesos, por ahí está. Eso en función del mercado. O sea, un kilo de oro, estamos hablando de 40 mil dólares, más o menos, debe que sea orden. Bueno, pues bien, piensen cuánto costaría esta pepita de oro que estos afortunados se instraron para dar en la oportunidad. Simplemente un paréntesis para que lo reflexionemos un poco. Bien, bueno, entonces, yo tengo que mirar, yo tengo que tenerlo muy claro, eso es un poco mi trabajo. Recuerden, yo no voy a llevar, yo no voy a llevar el proceso que hago en un sitio y lo voy a poner en otro sitio, eso no lo debo hacer. Entonces, debo conocer al detalle cuál es mi proceso de formación y cuál es la manera en que se encuentra el oro. Esta es una forma de encontrar. ¿Listo? Entonces, una de las cosas importantes que se tiene en cuenta es que el oro puede estar asociado al oro, ya lo decíamos también. Entonces, ese oro es, pensemos en los tamaños atómicos. Es decir, los átomos se meten, es decir, los átomos de oro se meten en la estructura cristalográfica de un sulfúr. Recuerden, una estructura de red, una red cristalográfica, una red cristalográfica cúbica, que es donde encontramos más o menos átomos. Un átomo, pensemos una molécula de pirita, para que tengamos una idea general. Pirita, pirita tenemos hierro con azufre, ¿de acuerdo? ¿De qué tamaño es un átomo de hierro? Para que tengamos una idea general. ¿Un átomo de hierro de qué tamaño es? Por favor, pensemoslo, tengamos en la cabeza. Yo sé que no estamos dando clases, pero de alguna manera es importante que lo tengamos claro. Es que esas cosas son importantes a la hora de tomar decisiones respecto a los procesos productivos. Muy bien. 110 picómetros, más o menos. Ese es el tamaño. Hombre, picómetro, ya está menos 12. Sí, 110. O sea, 1.1 astro, más o menos. Más o menos, 0,11 nanómetros. Esa es la misma cosa. Por ahí estamos. Esos tamaños yo no los veo. Yo sé yo no los veo. Mi capacidad de visualizar no está ahí. Yo no puedo ver eso. Tampoco lo veo en un microscopio óptico. En un microscopio óptico yo no voy a ver un átomo. En un microscopio electrónico no voy a ver un átomo. ¿De acuerdo? Los átomos me ven. Yo tengo una idea, yo tengo un modelo atómico y entiendo el acomodamiento atómico en que tengo una estructura de red, que es talográfica, en este caso cúbica, que se repite en las tres dimensiones del espacio. Si tengo una estructura cúbica centrada en la cara, entonces voy a decir que tengo átomos en los vértices y en los centros de cara. Digamos que eso es un modelo. Perdón, recuerden. Eso es un modelo. La manera como yo me estoy acercando a la naturaleza. La naturaleza no tiene que decir que es así. Yo la entiendo así. Porque en los espacios pasivos, en los espacios donde no hay átomos, el átomo de oro se acomoda. ¿De acuerdo? El átomo de oro está en el sexto nivel de energía. ¿De acuerdo? Seis niveles de energía. Y está ahí. Tiene el último electrón, el último nivel de energía. Tiene un electrón. Entonces ese átomo se acomoda ahí. Pues bien, ese átomo yo nunca lo voy a poder recuperar. Ese átomo, ese átomo de oro, nunca lo voy a poder recuperar por procesos físicos. Muy complicado. Entonces de alguna manera, ahí es donde se acomoda. ¿Listo? Quiero que entendamos eso. ¿Cómo es que se acomoda ahí? En esa condición, en esa condición yo tengo que pensar en la manera en que voy a recuperarse. ¿Listo? Es posible, eso lo puedo determinar. Yo puedo ver la asociación mineralógica, es decir, dentro de una estructura, en un microscopio óptico, por ejemplo, como este, yo puedo ver la estructura de galena, acompañada, por ejemplo, y en presencia yo puedo tener acumulaciones de oro. Acumulaciones que en principio veo ahí, pero que ese oro también está tenido a tamaño más pequeño. Entonces lo puedo encontrar en diferentes condiciones de acomodamiento. ¿Listo? Lo mismo calcopiritas, así como encuentro asociaciones dentro de la calcopirita, internamente voy a encontrar la presencia del oro. ¿De acuerdo? Diferentes condiciones, es importante que lo conozca, traigo esto aquí a corazón, porque es importante tener en cuenta en qué manera se me presenta el oro, cuando yo lo voy a recuperar. Eso por un lado, esa es la manera en que se encuentra la... Ahora, la segunda es, ¿cuáles fueron los procesos que dieron origen a los depósitos? Es decir, recuerden, vamos a entender cuáles son los procesos, de alguna manera, cómo es que el oro se metió. Entonces los depósitos primarios, básicamente por movimiento general de flujo en los yacimientos, yacimientos hidrotermales, se generan vetas, estos, en estas vetas, recuerden que el oro está bastante, hay bastante concentración en la naturaleza diseminada, se pueden acomodar y generar enriquecimientos puntuales al interior de las diferentes vetas, acompañados por procesos que, pues tiene explicación termodinámica, cómo es que de alguna manera, tal, en esas condiciones se puede precipitar, y dar lugar a un determinado yacimiento. Pues bien, por diferentes condiciones de acomodamiento, pues estas vetas pueden aflorar, y presentarse un acomodamiento, un enriquecimiento puntual, que hace que genere una condición particular de riqueza, eso puede estar asociado con procesos físicos superficiales, y estos yacimientos también se pueden mover, mover a través de las diferentes condiciones de la naturaleza, la dinámica misma, y generan yacimientos o depósitos que llamamos, eluviales, que se transportan y se pueden mover, y hay una serie de acomodamientos y generan depósitos coluviales, y hay transporte a través de los rechos de los ríos y generan depósitos coluviales. Digamos que en todos ellos existe la posibilidad de encontrar enriquecimientos de oro. Bien, no voy a entrar mucho en detalle en los diferentes tipos de depósitos, y en la manera como se van a recuperar, pero sí es importante tener en cuenta que los procesos de movimientos, los diferentes movimientos que sí que existen al interior de la naturaleza, pueden generar enriquecimientos puntuales que llaman la atención. Entonces, pues, bueno, no voy a tampoco entrar en los detalles de cada uno de las cosas, pero sí es importante aquí acercarse planteamientos. Yo voy a empezar de los minerales primarios. En general, cuando tengo minerales primarios, es decir, que está acumulado directamente en la boca, en la boca de caja, el oro no está libre, está ahí, ya sea que esté solo o que esté acompañando los sulfuros. Entonces, yo lo que tengo que hacer, fundamentalmente, para liberar ese oro, básicamente son los procesos de extracción de roca y liberación de tamaño, en las diferentes escalas que se requiera proveer. Si tengo procesos o yacintepósitos que han sufrido movimiento y transporte, ya sean yacimientos eluviales o yacintepósitos eluviales o yacintepósitos coluviales, hay una liberación parcial de esos oros, en algunos casos lo suelta y tal, y en ese caso, pues, hay que ayudar, hay que terminar de llevar a la liberación del material para que el oro ya se suelte un poco y ahí ya pueda aprovechar un poco las propiedades de las que hablamos anteriormente para que yo lo pueda liberar. ¿Bien? Y, básicamente, de lo que se trata es que el material tenga un grado de liberación para el proceso que se requiere a continuación. Y, cuando ya en aquellos depósitos, en los que hay un lavado, donde hay movimiento, donde hay un transporte, en general, en función de las propiedades que existen, es posible que el oro esté completamente liberado y en muchos de esos casos no se requiere hacer ningún tipo de tratamiento de reducción mineral, o sea, tratamiento físico, sino directamente recuperar el material. Entonces, por eso, los pequeños mineros artesanales, en muchos casos, se hacen al lado de los ríos porque saben que el mineral está recuperado, está liberado y, en ese caso, que no requieren realizar este proceso que es altamente energético, sobre todo cuando tenemos inyecimientos primarios que requieren mucha adición de energía para que el mineral se libere, que es lo que hacemos en trituración y morir. ¿Bien? Entonces, vamos a mirar entonces aquellos factores que afectan la recuperación en función de cómo se encuentre su condición. Vamos a entrar más bien a los factores que, de alguna manera, afectan esta liberación del oro, el material, cómo es que se libera, en función de quién lo acompaña, perdón, quiénes son los rasgos, cuáles son los factores que hacen que el oro pueda liberar más fácil y menos fácil y, por ende, ayudar a su recuperación. O, ¿cómo puedo llevar a obtener un diferente tipo de proceso que sea mucho más eficiente? Entonces, ¿qué tal liberadas están las partículas? Es muy importante. ¿Con quién se... Gracias.